Cuando me regalé una caja de alfacones, me dejo hacer todos los órganos, no tengo problema. Y vos llegabas al médico y el médico te recibía y te decía, abrí grande la boca, decía, y sacaba un palito de esto. Te lo metía en la boca, te bajaba la lengua, lo sacaba, todo chupado el palito. Y te decía, como te portaste bien, te lo voy a regalar. Y vos te lo quedabas mirando el palito todo chupado, un asco, y tu madre al lado. ¿Qué se le dice al señor? ¿Qué se le dice al señor? Pero usted es una marrita, no está el resto del helado, me dio solo el palito, dame todo el resto, mire por el helado, no me dé solo el palito. Y después están las canciones infantiles. Las canciones infantiles, por favor, a los que tengan niños, presten atención, porque las canciones infantiles son una invitación a la terapia eterna, son una trampa mortal. Porque cuando éramos niños, y ahora también siguen cantando, duérmete niño, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. Y vos decís, ok, ok. Y con la información que me acabas de dar, vos querías que yo me duerma. O sea, si viene el cuco y te espero despierto, por lo menos le doy pelea. Acerrín a cerrar los maderos de San Juan, piden queso, le dan hueso y le cortan el pescuezo. Sí mamá, mirá, no me cantes más estas canciones. Si no hay queso para los fideos le ponemos manteca, yo no tengo problema. Pero también, vamos a ser sinceros, hubo algunas canciones que nos fueron preparando para esta época más moderna que vivimos ahora, de apertura. Por ejemplo, Arroz con Leche. Arroz con Leche es una canción visionaria, revolucionaria para la época, adelantada años para la época, me encantaba. Soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién. Bien por la viudita, que se queda viuda, rehace su vida, se casa, no espera. Muerte al patriarcado, la mujer al poder. Y después seguía, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Viuda y lesbiana al mismo tiempo. Que viva el amor, que viva el amor, pero revolucionaria, Arroz con Leche para la época, revolucionaria. Y después tenemos a María Elena Walsh. ¿Conocen a María Elena Walsh? ¿Conocen a María Elena Walsh? ¿Conocen a María Elena Walsh? La tristeza de esa mujer. Te hace llorar a Fernando Cabrera, María Elena Walsh. Te encantaba, no me tires con cuchillo. Tírame con tenero. Y vos decís, no me tires con nada, María Elena Walsh. No me tires con nada. Somos dos personas adultas, tenemos un problema, lo charlamos. Y aparte, aparte, si me vas a tirar con los cubiertos, hay tres. Tírame el que tiene menos punta con la cuchara. Son tres. Sacá el teledón, sacá el cuchillo, cuchara. Y después seguían, las naranjas se pasean. De la sala al comedor. Toda drogada, María Elena Walsh. Ve pasar naranjas de un lado para el otro. Aparte de donde vivís, María Elena Walsh, de una mansión de la sala al comedor. Yo vivo en un buen ambiente. La naranja va del living al baño. Está, es lo que te dan solo. Tocó de suerte, naranja es lo que hay. Y para ir cerrando, mi participación y la infancia, está el broche de oro. Es como el máster de la supervivencia. Que por suerte estuvo suspendido un tiempo. Creo que fue lo único bueno que hicieron. Son los cumpleaños infantiles. Yo le tengo mucho miedo a los cumpleaños infantiles. Porque vos entras a ese salón de fiestas y eso es una guerra en sí misma. Es iria. Te pasan todos los nenes corriendo de un lado para el otro con los cachetes colorados, todos pasados de azúcar. Que se pasan caramelos subus en el baño y se agarra el azul que pega lindo. Y si no le pega el zumus azul, salen del baño y está ese olor a ese tesoro amarillo radioactivo. Que abran la bolsa y se ráe eso. Eso no se come. Eso son las patas envasados. Todos pasados manchados de Coca-Cola. Los nenes, eh, a los gritos está el Conejo Duracell. El Conejo Duracell está animando el cumpleaños. Y el Conejo Duracell está... Y todos los nenes al lado, dale Conejo Duracell, dale Conejo Duracell, dale Conejo Duracell. Azúcar. Pero también... También están los animadores del cumpleaños infantil. ¿Animadores del cumpleaños infantil? Nadie va a levantar la mano. Son todos sociópatas, están todos locos los animadores del cumpleaños infantil. Porque agarran esos chiquilines que ya están locos y empiezan. ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! No se escucha. ¡Bien! Más fuerte. Si pará un poco, sordo, pará. ¿Los vas a hacer explotar esos chiquilines? ¿Por qué no le das pachorra también y se te mueren de sobredosis ahí? Y después están los padres creativos. Los padres creativos, no hagan esto, padres, por favor. Porque arriba de la torta de cumpleaños ponen la foto de la cara de chiquilín. Es la foto del nene en la torta. Y le ponen esas velitas de porquería que la soplá se apaga y se prende. La soplá se apaga y se prende. Toda la cara escupida de chiquilín. Y después viene el padre con el cuchillo y te lo descuartiza en vivo. Tomá, te toca un ojo. Y ahí vuelve el animador, vuelve el animador del cumpleaños y agarra el chiquilín del cumpleaños que ya le pica la nuca del dulce de leche y el azúcar y el merende. Le venda los ojos, lo marea y le da un palo. Un palo para darle una pelota que es que trae más azúcar. Y vos ves al chiquilín mareado, con los ojos vendados, revoleando el palo de un lado para el otro. Y así, que no sea de las toscas porque nos mata todo acá. Gente, buenas noches. Muchísimas gracias. Fue un placer. Gracias al nuevo centro por la invitación. Hay show hasta mañana, el domingo. Todas las semanas hay show en la plaza de comidas. Vengan a la plaza de comidas, vamos a pasarla bien un rato. Gracias por la buena onda, gracias por haberse quedado. Feliz día a todos los padres de mañana. Los que no tienen que lo disfruten. Los que no, que lo recuerden con alegría. Vamos arriba. Buenas noches. Muchas gracias.